No tengo nada que emita de luz No tengo nada para que viajes hacia vos No tengo nada que decir sobre el sol No aprendí nada para decirte del amor No tengo nada que emita de luz No tengo nada para que viajes hacia vos No aprendí nada para decirte del amor No espero nada No guardo nada No sufrí nada para decirte del dolor No encuentro nada para decirte del amor No traigo nada para decirte del amor No aprendí nada para sacarte del dolor No hay nada más allá No hay palabras más allá Todo el agua se secó Descubrió el valle que antes inundó Me olvidé cuánto del pasado soy Me enredé inventándome el futuro Desde Todo el tiempo Solo estoy Solo estoy Uuuuuh Uuuuh Uuuh Gracias.